Ocho, nueve minutos, hacemos una pausa en los comentarios, que sé que hay comentarios muy interesantes, pendientes con todos estos temas, Melton Pineda, José La Luz y Eury, para conversar con el ministro, con el ministro de salud pública, el doctor Freddy Hidalgo, sobre el tapete, el funcionario del momento, con el tema de la chikungunya. La situación que tenemos con la chikungunya, que por ahí empezaremos, para ver si es cierto, ministro, que tenemos chikungunya en 20 provincias de la República Dominicana, y cómo entonces es que ese virus se ha expandido de esa forma. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Miren, a raíz de la alerta que pronunciara la Organización Mundial de la Salud en diciembre pasado, de que en las Américas iba a haber unos brotes de esta enfermedad que ya estaba localizada en alguna de las Antillas Menores, señores, nosotros colocamos nuestra primera alerta en enero pasado. Ustedes recordarán que anunciamos al país todo un plan de contingencia para prepararnos para la entrada de este virus del chikungunya. En ese entonces, nosotros habíamos preparado todas las direcciones provinciales de salud para el tema de la prevención y la parte que tiene que ver con la descacharización, la eliminación de criaderos en los diferentes hogares de nuestro país. Y al mismo tiempo, pues preparamos los servicios en materia de que es una enfermedad nueva, creamos una especie de algoritmo en el manejo, en la identificación, en el diagnóstico, que es puramente clínico, y preparamos entonces, nos preparamos en el escenario, hasta que comenzamos a revisar todo nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, que es bastante activo, el que tiene salud pública, y comenzamos a identificar los febriles, o sea, cómo se reportaban diariamente la identificación de pacientes febriles en el país. Vimos un cambio anormal en la curva de febriles, específicamente en la comunidad de Nígua. Es ahí cuando entonces hicimos un descenso a la comunidad de Nígua, y comenzamos entonces a identificar los casos que estaban llegando a los centros de salud de la comunidad. Vimos entonces que el cuadro clínico, siendo una enfermedad nueva, no conocida por nosotros en el país, vimos que los síntomas que se había descrito para esta enfermedad, eran los mismos síntomas que estaban apareciendo los pacientes y las personas que llegaban a los centros de Nígua. ¿Cuál es? Fiebre, que es el síntoma cardinal. Ese es el primer síntoma, pero ahí hay que salir, ¿verdad? Síntoma, exactamente. Dolores articulares, inflamación de las articulaciones y… Perdón, doctor, ¿qué son dolores articulares? Sí, eso es artralgia, o sea, dolor en las coyunturas. En las coyunturas. En las coyunturas. En los codos de los dedos. Exactamente. Entonces, vimos además que en alguna parte de la población que iba con estos síntomas, además tenía un ras en la piel. ¿Un ras? Un ras, una especie de salpullido. Salpullido. Exactamente. Entonces, con estos tres síntomas, indiscutiblemente, ustedes recordarán, nosotros dijimos, anunciamos al país, que estábamos en la presencia de la sospecha del chingungui allá en esta comunidad. La sospecha hasta el momento de que pudiéramos confirmarlo con un examen de laboratorio, que los laboratorios de CDC de Atlanta fueron los que nos apoyaron para su identificación. Y específicamente dieron positiva las pruebas para chingunguya, y a partir de ahí entonces comenzamos a hablar de brote de chingunguya en la República Dominicana. Pero la denuncia que han hecho residentes en la zona, de que ellos atribuyen a vertidos químicos en el río Jaina, y que por eso tienen esos síntomas, ¿eso fue descartado o confirmado por Salud Pública? Yo quiero decir algo, yo fui en Semana Santa a Niguas, a San Gregorio de Niguas, porque el tema me preocupaba mucho, y yo encontré mucho más condiciones para la reproducción del mosquito en Jaina, mostré una foto impresionante de toda la basura acumulada, todos los criaderos, que en Niguas, en Niguas yo vi todo muy limpio, salvo el río Niguas, que es una cosa asquerosa, y entonces allá ellos decían que ellos no entienden que no hay mosquitos, salvo dos focos que me mencionaron, que en otras ocasiones sí, pero que ellos están acostumbrados a bregar con los mosquitos. Sin embargo, el infectólogo del hospital, el infectólogo del hospital dijo, no, es que no tenemos todo, estamos totalmente seguros, y se ha confirmado, se ha verificado el laboratorio, que es el mosquito Aedes aegypti, que está transmitiendo. Y descartado los químicos del río. Bueno, nosotros, nosotros, el trabajo lo hemos enfocado fundamentalmente a la presencia del virus, los síntomas que tienen las personas que acuden a estos centros son los síntomas propios del chingungunya, y además está confirmado por el laboratorio, o sea, no hay duda, no hay duda alguna de que es el chingungunya. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que, aunque aparentemente, vemos que quizás, como tú dices, en Niwa hay cierto nivel, y es verdad, yo recorrí Niwa, hay más limpieza que en Jaina. Exacto, yo siento más limpieza que en Jaina. Niwa es mucho menos poblada, es como la tercera parte de Jaina, primero. Sí. Segundo, cuando hicimos el trabajo entomológico de revisión de casa a casa, sí encontrábamos muchos criaderos. Muchos criaderos. En las casas, no en las áreas públicas. En el patio de la casa, exactamente. De la casa de la gente de Niwa. Exactamente. Entonces, es precisamente ahí, porque recuerden ustedes que es el mismo mosquito que produce el dengue, el Aedes aegypti, y ya las características de este mosquito está bien estudiado en el país. Y sabemos que es un mosquito que vuela a corta distancia, que es el mosquito regularmente, el que pica en la casa, el que llega a la casa, lo estamos criando en el patio, o en el entorno de la casa. Por lo tanto, la ofensiva ha sido dirigida precisamente al entorno de la casa. Al entorno de la casa y a eliminar los criaderos. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos una población que no tiene inmunidad porque ese virus no era conocido en el país. Y por tanto, las personas, todos somos susceptibles a padecerla si el mosquito nos pica. Si el mosquito... Si el mosquito contaminado... Contaminado te pica, exactamente. Entonces, esa situación nos hizo ver, por ejemplo, Semana Santa fue clave para nosotros identificar muchos casos que han estado en otras provincias. ¿Qué pasó en Semana Santa? Bueno, que como esta es una enfermedad de baja letalidad, que aunque produce molestias, aún así la gente se mueve. O sea, la gente no se queda necesariamente en la casa. o en el periodo que se está incubando la enfermedad, el individuo se mueve y entonces al moverse comenzamos a veces a identificar como han sido los casos que identificamos post el feriado de Semana Santa y identificamos entonces casos en diversas provincias. La gran mayoría cuando hacemos la anamnesis, la identificación, la evaluación del paciente, encontramos que vienen provenientes justamente de esas comunidades. Yo conozco un pueblo, que Merton bueno, lo conoce, que acusan a un joven que justamente fue, visitó, un joven que tiene familia en Jaina. Entonces fue a visitar a la familia y llegó la chucubuya a ese municipio y lo acusan de que fue él. Yo le tengo, yo le tengo... La tropa de Nepal que llevaron el... De hecho, en el hospital de Lima que yo fui el jueves santo me dijeron lo acusan que fue el caso en estos días y fue que se fueron lo que... Y yo le tengo... Y perdóname, María Elena, en 20 provincias, como dice. Eso se ha confirmado. Sí, lo que pasa es que tenemos lo que ya le expliqué. Por ejemplo, un caso que identificamos en Puerto Plata, un caso que identificamos en mi provincia, Sánchez Ramírez, son casos que han venido justamente de la provincia de San Cristóbal, específicamente Nígua o Jaina, que es donde ha estado más impactando. Entonces, inmediatamente lo identificamos, el sistema que nosotros tenemos lo identificamos de la provincia, son... Doctor... En la provincia. Entonces, a partir del diagnóstico ya conocido y confirmado por ustedes, una, hay algunos medicamentos de orden genérico que la gente pueda ir a la farmacia y decirle al farmacéutico, dame esto para la chikungunya, que no tenga que ir a un hospital, que no tenga que agotar ese procedimiento, las consecuencias son las mismas, como medida preventiva. Mira, nosotros no queremos promover la automedicación, no la queremos promover, pero, en el caso de la chikungunya, se puede usar perfectamente la acetaminofén, sin ningún temor. Y es el medicamento ideal para bajar sobre todo la fiebre, el dolor de cabeza, que son de los síntomas que más aparecen. Hay un problema, escúchame Víctor, a propósito de eso mismo, es que en algunos casos los médicos no están absolutamente seguros de que se trate de chikungunya y piensan que algunos episodios similares a la chikungunya pueden ser de dengue y entonces por eso es el peligro de la automedicación, que realmente lo que hay que determinar qué es lo que tiene la gente. no da reaquiña, pero son síntomas parecidos en cuanto a la fiebre. Son parecidos, entonces hay que determinar qué es lo que tiene realmente la gente. Sí, eso es mejor. Precisamente por eso nosotros en enero comenzamos con un plan de capacitación a los servicios y prácticamente todos los hospitales en estos momentos tienen la orientación, la instrucción de parte del ministerio de cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento. El diagnóstico es sencillo, o sea, si una persona llega con fiebre y llega con dolores articulares, inflamación que prácticamente 95% de los casos se presentan, eso es chikungunya hasta que se demuestra lo contrario y lo puede tratar como tal. Y hay una buena parte que también tiene ese ras en la piel. Entonces, esos dos síntomas regularmente el dengue no lo da. Yo le tengo una queja de San Cristóbal, yo se la manifesté porque Payanito me dice desde San Cristóbal que por favor no abandonen Madre Vieja y Pueblo Viejo, que ustedes fueron y se concentraron en seis sectores ayer en el operativo, pero que por favor Madre Vieja y Pueblo Viejo que están más cerca de la cañada y ahí mismo... No, porque él hizo el operativo en San Cristóbal ayer, José, entonces participó en seis barriadas muy populares, pero entonces hay dos que son Madre Vieja y Pueblo Viejo que están más cerca de la cañada. Y ahí mismo, perdóneme, doctor, preguntarle, ¿qué hacer para evitarla? Lo mismo que el dengue, recoger el agua que esté empantanada y esas cosas. Perfecto, mire, lo que pasa es que lo que quisimos hacer ayer y lo que hicimos ayer en San Cristóbal ya lo estamos haciendo a nivel nacional, pero se queda todo un equipo de trabajo del Ministerio de Salud Pública. Exactamente, pero claro, y ya lo habíamos hecho en Nigo, lo habíamos hecho en Jaina, lo hemos hecho en otros barrios inclusive de esta provincia, lo que nosotros queremos es estimular a la población a que primero el dengue y la chingungunya, los dos, son transmitidos por un mosquito. Ese mosquito se cría en un vaso que usted tira, fondo, un vaso plástico que tiene en el patio y se acumula agua, ahí se le va a criar el mosquito. Hasta en una tapita de refresco, una cáscara de huevo, un cuello de botella que está puesto en las paredes como un sistema de seguridad, una goma vieja que tira, un pedazo de galón, un juguete que ya no sirve para nada un plato fondo de plástico, las bromelias en la bromelia, ahí se acumula agua y ahí se puede criar el mosquito. Entonces, si usted, ciudadano, ciudadana, comprometido con la salud de sus hijos, de usted mismo, no elimina eso, de su casa, ahí se le va a desarrollar. Nosotros queremos ministro, la gente cuando de que siente cualquier síntoma es para el hospital porque tiene el temor de que aunque sea chikungunya y la chikungunya no es tan letal pero es una enfermedad y como está vinculada al dengue entonces inmediatamente coge para el hospital. ¿Ustedes estimulan eso también? Es decir, que la gente de que sienta algún síntoma coja de una vez para un médico. Mire, mire, lo que nosotros no, exacto. Eso fue el Jueves Santo en Jaira, mira. Lo que nosotros queremos la orientación precisa de salud pública es que sienta. Mire, lo primero es que cada quien en su casa lo haga como una cultura todos los días después que usted llega del trabajo o si usted está conviviendo y está en la casa de manera permanente dele una miradita a su patio y dele una miradita a su entorno y recoja todos esos textos que pueden acumular agua. Esa medida, esa sencilla medida puede evitar la enfermedad. Entonces, eso para nosotros es fundamental. La otra medida es, si usted acumula agua porque no tiene agua permanente por tubería y tiene que acumular en un tanque, un tanque de agua, nosotros le recomendamos que le unte cloro a la superficie interna del tanque, del tanque, de la barriga, del recipiente y tápelo. Y esa medida, esa otra medida nos ayudará a nosotros a evitar que se críe el mosquito. La tercera medida, antes de entrar al tratamiento, la tercera medida, que esa la estamos haciendo nosotros con el equipo de trabajo que están acompañándonos en las diferentes localidades. Hay una sustancia química, un larvicida, que nosotros lo colocamos en el estanque, en un tanque, en una cisterna y elimina todas las larvas o gusarapos que puedan haberse desarrollado al momento y se puede usar sin temor alguno y nos dura hasta 90 días. Pero esa es la solución. Esa ori... Sí, la estamos haciendo. ¿Cómo se llama? Abate. 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 Lo estamos usando. Lo estamos... No. Salud pública tiene suficiente. O sea, pueden buscar la salud pública todo el mundo. Abate se llama. No, que vayan a las direcciones provinciales de salud. Las diferentes direcciones provinciales de salud, a propósito, están abastecidas de abate. De abate. Tienen suficiente para poder... Y eso no daña la salud. No hace daño. Es totalmente totalmente inoficientemente. Yo no loco no sabía. Entonces, para contestar tu pregunta, ya que tiene el síntoma. Ya tiene el síntoma. Nosotros, nuestra sugerencia es que acuda al centro de atención primaria que esté más cercano. No tiene que ser necesariamente el hospital. Porque usted tiene una unidad. Nosotros tenemos 1.750 unidades de atención primaria en toda la geografía nacional. y estamos trabajando para extender los horarios de servicio sobre todo en las áreas donde ya tenemos los brotes. De tal manera que acudan a esas unidades de atención primaria que tienen ahí los medicamentos como son el acetaminofén que es un medicamento que lo pueden usar sin mayores dificultades y se tienen algunos medicamentos que están vinculados para el problema del abate. ¿Qué es lo que es el abate? Perdóname, Melton. ¿Qué es el abate? El abicida. Ah, porque yo mencionó abate y recordé un personaje. El abate es un clérigo, ¿no? También en la iglesia va a ir cogiendo el clérigo. El abate. El personaje de... Melton. Doctor Hidalgo. No sé porque anteriormente hablábamos de dengue. Dengue. Que el mosquito zancudo, que... El mismo, el mismo. Pero y ese mosquito siempre estaba aquí. ¿Por qué no daba? Ese se llama. ¿Y por qué no daba la otra enfermedad que es tan nueva que está ahí si estaba? Y antes no se mencionaba ese nombre tan raro como la chikungunya. ¿Por qué como un derivado del dengue? No, no, mire. Porque el mosquito estaba aquí. Sí, así es. Pero son virus diferentes. Algunos no dependen de los... No, no. El virus del dengue es uno y el virus del chikungunya es otra. Ahora, el mosquito, el mosquito tiene la capacidad de transmitirlos. ¿Por qué no daba chikungunya? Eso también da la roña. Así como hay celulares que son digital y análogo, así mismo el mosquito es dual-ban, chikungunya y dengue. Lo transmite un vector para ambos. ¿Cómo llega al país? Así es. Eso es lo que quiero preguntar. Exactamente, bueno. Y si por higiene también no se resuelve porque a lo sucio también a uno le da rasquiña cuando está sucio. Mire, primero, este virus fue descubierto por primera vez en África en el 1952. El diablo. Es de allí que surge el nombre chikungunya en una zona que significa hombre que se encorva, persona que se encorva, persona encorvada porque los síntomas que genera la persona que genera, los síntomas que genera la enfermedad producto de los dolores sobre todo poliarticulares lo encorva a la persona. Entonces, tiene esa postura. Y eso lo hemos visto también aquí los síntomas clásicos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que muchas enfermedades, yo digo que producto de la misma globalización, bueno, todo el mundo se mueve, se mueve para diferentes países, bueno, pero también se mueven las enfermedades. Y entonces eso ha pasado, llegó sobre todo a San Martín, San Martín tiene muchos vínculos con nosotros y entonces ahí se propagó hasta aquí. Doctor, tres puntos, pero volvemos. Treno medio, tenemos que terminar. Su respuesta ante lo que dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, que dice que la presencia de este virus es una calamidad pública. Algunos especialistas que dicen que salud pública ha sido muy tímido y en base al tratamiento que le da a esta enfermedad a organismos internacionales como la OMS, si puede afectar el turismo. O sea, ¿turistas dejarán de venir acá porque se diga de la presencia del virus en 20 provincias? No hay necesidad. No, no tiene por qué temerle, no tiene por qué temerle a ello porque, primero, este virus, igual que el dengue, fíjese que el dengue es más agresivo, mucho más agresivo. Sin embargo, no hay por qué. Nosotros tuvimos el año pasado, el año pasado fue el año catalogado por la Organización Mundial de la Salud, altamente epidémico para las Américas y así fue. Ustedes recordarán que el año pasado nosotros iniciamos el brote que comenzaría, sería en septiembre, octubre del año pasado, del 2012, perdón, entró enero en alta y terminó prácticamente diciembre en alta todo el año entero y no afectó calamidad pública, son tímidos. De ninguna manera, ¿por qué? Porque estas son enfermedades, primero, de baja letalidad, rara vez produce muerte. ¿Cómo se pudiera producir? Bueno, en personas que tienen comorbilidades, ¿verdad? Personas que tienen una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un paciente crónico, terminal, una insuficiencia renal crónica, un paciente con un cáncer terminal y probablemente le da chikungunya, tú pudieras decir, bueno, ¿murió por qué murió? ¿Murió por el chikungunya o murió por la enfermedad crónica sobre añadida que tiene? Entonces, es de baja, de baja, entonces no hay por qué señalar que es una calamidad pública, porque tenemos el virus, es verdad, lo tenemos y lo hemos señalado, lo dijimos antes de llegar, salud pública ha sido bastante proactiva, porque desde el principio lo señalamos, dijimos el plan, lo que pasa que en ese momento, bueno, como no había caso, quizá mucha gente no lo comprendió, pero nosotros nos preparamos, trabajamos el tema, hay un tema que es educacional, la salud no es una responsabilidad exclusiva de la autoridad sanitaria, es también una responsabilidad suya como ciudadano, como ciudadana, es una responsabilidad mía como ciudadano, como ciudadana, y entre todos tenemos que trabajar para que podamos evitar la propagación de esta enfermedad. Esto, esto juega un papel importantísimo, la participación y los medios de comunicación, nosotros quisiéramos pedirles a ustedes que nos ayuden en el tema de colaborar e inducir en las personas que la simple eliminación de los tiestos, de los cacharros que están en el patio de su casa, eso es una medida sumamente importante, igual que lo de untarle cloro y tapar el tanque donde se acumula agua y pedirle a los ayuntamientos que ya, a través de la Liga Municipal Dominicana, a través de FEDOMU, tanto con Johnny John como con Juan de los Santos, hemos recibido el apoyo, pero seguir estimulando a que los ayuntamientos nos acompañen y otras instituciones nos acompañen a la eliminación de estos criaderos. José, para finalizar, sí, estamos en mayo, entonces está lloviendo en el país entero, va a llovar más, y entonces después de mayo viene el calor del verano y se combinan estos dos factores climatológicos y crean condiciones favorables para la reproducción y la incubación de la Ede Saegypti. Para las dos cosas, el chingucuyo y el yengue. Sí, porque es lo mismo, el mismo vector. ¿Usted no cree, doctor, que más que hacer campañas y pedirle a los ayuntamientos y a la gente que se integre, nosotros debemos crear una cultura de la eliminación del mosquito que empiece en las escuelas, en las iglesias, en la familia, crear una cultura, simbolizar ese mosquito, doctor? Porque yo decía ayer aquí que si hacemos una encuesta en medios normales, lo más probable es que la gente no identifique la Ede Saegyptis, el mosquito como el principal enemigo, como animal, ¿no? Y hable de la culebra o del cienpie o del león y el mosquito es el que más dominicanos mata al año. Entonces, no deberíamos crear una cultura de erradicación del mosquito. Sí, precisamente es lo que nosotros estamos trabajando y recordarán ustedes que recientemente firmamos un convenio con el Ministerio de Educación donde está consignado en ese convenio un trabajo justamente de educación y de orientación con las enfermedades epidémicas a los fines de que los estudiantes, los niños vayan generando un aprendizaje que nos permita que en el futuro podamos tener ciudadanos que comprendan perfectamente lo que nosotros estamos señalando y además de que ellos se conviertan en multiplicadores en los hogares a los fines de evitar porque fíjate el mosquito como tal se cría en esos espacios que yo le estoy diciendo. Todas estas cosas que estamos señalando que parecen ser sencillas pero muy importantes son las medidas que nosotros debemos tomar para eliminación del mosquito. permítanos dedicar unos minutos exclusivamente a los oyentes que he estado insistiendo y entonces que le vayamos con respuestas puntuales y precisas. Buenos días, adelante. Sí, gracias, buenos días. Sí. Oigan, de la poca responsabilidad en la feria ganadera recientemente había una actividad de automóviles y ahí hay una fuente y a mí me dio lástima anoche ver esa fuente llena de porquería y de agua una fuente que no está haciendo nada. Ok, esa es la fuente de la feria ganadera. Buenos días, adelante. Son salud pública para allá. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Es para decirle al doctor que en vez de algunas personas ir a buscar lo que él dice es mejor que ellos siguen en la calle que salga una junta de ellos de salud pública a regar esos medicamentos que no tenga que ir la gente a buscarlos. Hoy a las 10 de la mañana en la región 5 vamos a sacarlo a 8 millones de gente en el mercado de la media. No, pero hay que regarlo a parte de eso lo que él dice del cloro el cloro no puede ver la luz porque cuando untan el cloro en el tanque si ve la luz se desintegra. Bueno, no es que se desintegre es que su efecto residual dura menos igual que el mismo abate porque tiene su contenido en los rayos ultravioletas lo afectan no es que pierda la efectividad es que el efecto residual dura menos. Pero por eso es que lo tapen también. Buenos días. Adelante. Sí. Quiero felicitar al ministro por su trabajo creo que desde el principio de la enfermedad he oído por las radios y por todas las partes de comunicación su su propagación y viendo lo que hay que hacer en la ciudad de la ciudad buenos días adelante. hace falta bauta roja en salud pública buenos días adelante gracias buenos días adelante sí buenos días doctor yo quería preguntarle en la casa que tenemos piscina es decir el tratamiento que se hace normal es suficiente el cloro y todos los productos o yo también podría incluir en esto el abate para contrarrestar el lava piscina jacuzzi si no cierres a piscina y ábrele en diciembre muy bien bueno con relación al caso de la feria ganadera son de las corresponsabilidades que tiene cada institución donde hace un determinado trabajo tiene que trabajar pero de todas maneras nosotros vamos a enviar una persona para ver el caso y en el caso de las piscinas específicamente pues evidentemente que usted no debe tener agua estancada en ningún espacio usted que tenga agua estancada usted va a se facilita para hacer un gran criadero de mosquitos ahora bien si usted tiene que usarla tiene que tenerla permanentemente lo ideal es que usted coloque el abate sería lo ideal y tenerla tapada que sería la condición tal vez más difícil más difícil para usted lo recomendable sería si estaba en movimiento como muchas de las piscinas tienen bombas para hacer movimiento del agua eso también es otro elemento que pudiera ayudar un grupo en 30 segundos un grupo de médicos ha creado un movimiento SOS Robert Reed deuda de 70 millones han perdido el crédito de los suplidores de farmacias y empresas farmacéuticas equipos dañados falta de energía eléctrica dice que todo se ha empeorado después de la eliminación de la cuota de recuperación mira el tema de la cuota de recuperación es un tema que nosotros queremos enfatizarlo miren no es cierto que por la eliminación de la cuota se den esos detalles porque nosotros lo que hicimos fue transcribir lo que entraba por la cuota se lo llevamos en otro mecanismo si no no se lo colocamos la misma cantidad el dinero lo que nos dijo el hospital que generaba la cuota eso mismo se lo colocamos pero lo paga el estado lo único que lo paga el estado en vez de ser la gente que lo paga directamente lo paga el gobierno ahora bien el mecanismo de como se maneja los dineros de la cuota es diferente anteriormente como era bueno cuanto cuesta una radiografía 100 pesos toma los 100 pesos lo echaba en una gaveta y a lo mejor y ahorita necesitamos 100 pesos para yo no sé qué cosa y se mandaba ahora no ahora tiene que haber una rendición de cuentas tiene que haber como debe ser la administración pública entonces no de ninguna manera tenemos como todo hospital grande como es el Robert Reed pues algunos servicios entran en reparación esas cosas por ejemplo yo vi que dicen que los servicios de imágenes bueno pero nosotros tenemos rayos X no hay problema no tiene problema rayos X que son servicios de imágenes de tres sonógrafos que hay hay uno que se está reparando hay dos que están en servicio de los ecos que hay tres hay uno que se está reparando hay dos que están en servicio entonces y la deuda de los 70 millones la deuda tengo que tengo que verla porque no conozco ese dato realmente lo más probable que tengan deuda la mayoría de los hospitales tienen deuda porque permanentemente así así funciona hay algún teléfono donde la gente pueda llamar alguna instancia de emergencia con relación a esta cuestión de la chikungunya bueno mira nosotros estamos colocando porque el ministerio de salud tenía un sistema de telefonía que la verdad se congestionaba de cinco o seis llamadas ya se congestionaba estamos preparando lo vamos a anunciar probablemente la semana que viene ya está listo todo un sistema a partir del lunes ya estará listo a partir del lunes estará listo y lo vamos a anunciar los teléfonos perfecto entonces el lunes lo vamos a conocer señores son las 8.41 minutos gracias al doctor Freddy Hidalgo todas las líneas se quedaron llenas pero nosotros tenemos que continuar porque tenemos otros compromisos y otros temas importantes con nosotros comentarios pendientes hoy vamos a conversar también aquí con doña Peggy Cabral oh que bien va a conversar con nosotros aquí en el sol de la mañana cambio y fuera